Mi papá, cuando ve mis calificaciones... ¿Pero qué? Hijo de su chingada madre, no lo puedo creer. Me llevo en la... ¡Imécil! ¡Te estoy hablando, animal! ¡Me la pelas! ¡Puta madre, ahorita vas a ver! Yo, entrando a la clase de inglés... Hola, soy una rama. Mi no entender frijoles. Torta de tamal super tercénmundista. Cuando juego online con mis amigos... La estrategia es la siguiente. ¡Lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra! Forjaremos un gran destino. Este güey sí sabe. A ver, el plan es que... ¡A partir, madres! Cuando tu crush rompe tu corazón... ¡Maldito demonio, tú no tienes alma! Cuando tu prima te envía mensaje por WhatsApp... Diciéndote que tiene casa sola... Pero era tu tío con el celular de tu prima... ¡Ay, no mames, no mames, no mames! ¡Ah, mi ano! ¡Oh, qué pasado! Mi maestra, ¿cómo te ves en 20 años? Yo... ¡Bah, puteándome la ciudad! ¿Wen le bajas la novia al mamado del salón? ¡Ay, es que no entiendo! Estoy todo puteado. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¿Wen te preguntan... ¿Quién es ese señor que está al lado tuyo? Ese viejito es pederasa y violador... Es mi abuelito le usa el forno jargon... Cuando veo a mi amiga que está caliente... ¿Le echo agua? ¡Le echo agua! ¡Le voy a echar agua! Yo... Cuando invito a salir a mi crush... Mi crush... ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder... ¿Wen eres mujer y te quedas en la casa de un amigo? Tu mamá... Te cogió... Nadie me cogió... Tienes cara de cogida... No... Cuando le pides prestado... 30 baros a tu hermano... ¿Y te los presta? ¡Jajajaja! ¡Qué excelente servicio! Pero al siguiente día... Tu hermano... Me debes 30 baros... No te hagas pinche... Por eso me estás chingando... Si ya regresame mi dinero... Cuando me mandan... A comprar pan... ¿No necesitas que haga tus pinches impuestos también, pendeja? Te lavo la ropa, estúpido... ¿Tu papá... Cuando se entera... Que reprobaste el semestre? Aquí huele... A que le voy a romper... Su pinche putísima madre... A algún pendejo... Cuando tu compa te dice... Que ya tiene novia... ¡Ay, el amor! Pero es tu crush... Y ahora enfrento cargos penales... Porque me lo agarré a butazo... Cuando quieres escapar... De la casa de tu tío... Pero haces ruido... Y se despierta... Pero llega tu tía... Y te salva... Cuando estás en el autobús... Y alguien estornuda... ¡Evacúen la base! ¡Ay, vamos a morir! ¿Tú... Cuando te ves en el espejo? ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, mis ojos! ¡Arden! ¡Oh! Hay destinos... Peores que la muerte... ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Cuando ella... Solo te ve como un amigo? ¡Ella no te ama! ¡Ella no te ama!